¿Estás en busca de algo nuevo para tu vida? ¿Quieres conocer a Dios de una forma diferente y genuina? Árboles de Justicia a las Naciones es el lugar para ti. Ven a descubrir con nosotros una fe natural, fresca y práctica. Jesús, hoy tu nombre decidiré, Jesús, Jesús, hoy tu nombre alabaré, Jesús, Jesús. Árboles de Justicia, una iglesia para todos. Es un pasaje bien conocido y lo vamos a leer, es Marcos 4, del 35 al 41 y habla cuando Jesús calma la tempestad. Dice, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos, ¿a dónde? Al otro lado. O sea, había un mar, no creas que estaban en Reynosa o algo así, iban a cruzar un mar. Dijeron a la multitud, dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, o sea, estaba en la parte de atrás de la barca, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro! Gritaron. ¡No te importa que nos ahoguemos! Yo me imagino que lo gritaron más fuerte porque sentían que se iban a morir, ¿verdad? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, ¡Silencio! ¡Calma! Yo me imagino que en ese momento Dios le puso un efecto a la voz de Jesús así como, ¡Silencio! ¡Calma! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Calma! Porque cuando Jesús habla en las películas, así sucede. Entonces yo creo que así pasaba. El viento se calmó y todo quedó como, completamente tranquilo. Bueno, ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo sus discípulos, todavía no tienen fe. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y a lo mejor no hemos leído una y otra vez, a lo mejor no hemos visto en alguna película o has escuchado ya que te predican de esto por varias veces, pero me gustaría que usaras un poco tu imaginación y te transportaras a ese momento. De verdad yo creo que va a haber sido todo un espectáculo ver que esto sucediera. Una tormenta capaz de inundar barcas, vientos huracanados y un hombre, un carpintero levantándose de repente, hablándole a las nubes, al viento, a las olas y todos estos elementos de la naturaleza respondiendo a la voz de Jesús. Ha sido algo impresionante, si leerlo es impresionante, imagínate haber estado ahí. Ahora, Jesús había estado momentos antes de que esto sucediera, vamos a ubicarnos un poco, dice, había estado enseñando principios fundamentales sobre el reino de Dios a sus discípulos por medio de parábolas. Y Jesús había estado haciendo una serie de cosas que alimentaran la fe de sus discípulos. Yo soy de las personas que cree que, bueno, y de hecho la Biblia lo dice, que todos nuestros días están escritos en el libro de Dios, que desde antes de que naciéramos, todos nuestros días están escritos por Dios. Eso está en el libro de los Salmos. El problema aquí es que, a veces, con nuestras propias decisiones, tomamos un camino diferente al que Dios trazó ya para nosotros. Porque a lo mejor podríamos decir, entonces, estás hablando de que, de que Dios planeó que abusaran de mí cuando era un niño. Ese era el plan de Dios, pues entonces no quiero conocer a ese Dios. Yo no creo que eso haya sido un plan de Dios. Sin embargo, Dios puede usar ese momento y ese evento para llevarte a otro nivel y para que tú puedas hacer testimonio a otras personas. Dice la Biblia que, para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y si alrededor de ti pasan cosas y de plano no te ayudan a bien, entonces, tal vez, solo tal vez, no estás cumpliendo con el requisito que hace que todas las cosas te ayuden a bien. ¿Y cuál es ese requisito? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar a Dios no es venir los domingos a la iglesia. Amar a Dios no es congregarte en una rama, aunque es excelente que lo hagas. Amar a Dios es ponerlo en el primer lugar en todas las cosas de tu vida. con toda tu alma, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Y hasta lo cantamos, bien bonito. momentos antes de este evento, Jesús está hablándole a sus discípulos a través de parábolas. Y generalmente les explicaba cosas que eran tan sencillas de entender para todos los del pueblo. Pero Jesús había escogido vaya personajes para que fueran sus discípulos. Si tú pudieras leer acerca de cada uno de ellos, dirías, ¿cómo a Jesús se le ocurrió agarrar a estos doce para transformar el mundo? Tal vez en nuestras propias evaluaciones, los discípulos no hubieran sido los idóneos para llevar a cabo esta tarea. Pero Jesús veía más allá. Y Jesús les explicaba las cosas, tal vez llegaba a un lugar donde la agricultura o la ganadería era la forma económica de todas las familias y decía, bueno, les voy a explicar cómo es el reino de los cielos, pero en un nivel para que ellos me entiendan. ¿Saben qué? El reino de los cielos es como un pastor al que se le pierde su oveja. ¿A alguien aquí se le ha perdido la oveja? No, pues a mí, a mí, a mí también. A mí me revuelve. Y empezaban a hablar acerca de sus experiencias. Dicen, bueno, el reino de Dios es semejante a eso. A un pastor que perdió su oveja y salió a buscarla y cuando la encontró, se la trajo en sus brazos porque la encontró herida y se la trajo al rebaño y la curó y la sanó y estuvo con ella. Dios es así con nosotros. Nosotros estábamos perdidos y Él nos buscó. Nuestro corazón estaba roto, estaba enfermo, estaba mal, pero Él lo curó con su amor y así es Dios de la gente. Ah, ok. Porque a través de parábola les explicaba el reino. Pero de repente sus discípulos ya cuando se iban aparte, oye Jesús, no entendí muy bien eso de la parábola que contaste. Y dice la Biblia que a ellos les explicaba aparte y aumentaba la fe de cada uno de ellos. Y en un momento más vamos a ver, vamos a ver por qué te digo que la fe de ellos era aumentada de tal manera que Jesús esperaba que ellos hicieran algo en el momento de la tormenta. Quiero repasar un poquito acerca de lo que, de la orden que Jesús da antes de subir a la barca. Dice, pasemos a dónde? Al otro lado. Ok, están en una tierra y un mar en medio tienen que pasar al otro lado. Aunque seguramente fueron los discípulos los que se encargaron de despedir a la multitud, fue el Señor mismo quien dio la orden de pasar al otro lado. Este detalle revela una importancia muy grande en tu vida y en mi vida. Y si lo pudieras escribir por ahí estaría increíble. Debemos darnos cuenta que los discípulos se encontraban plenamente inmersos en la voluntad de Dios, de Jesús. Jesús dijo, vamos a la otra orilla, vamos a cruzar al otro lado y ellos obedecieron. El hecho de estar andando fielmente en los caminos de Dios no nos libra de atravesar tormentas y tempestades en nuestra vida. El hecho de que estemos metidos en su presencia y obedeciendo a Dios y sirviendo a Dios no nos libra de que nuestra vida llegue a haber tormentas. ¿Alguien aquí está de acuerdo con eso? ¿Alguien aquí ha vivido esto? ¿Alguien aquí sabe de qué estoy hablando? No nos libra de eso. No nos libra de pasar momentos difíciles. Si alguien te ofreció ser cristiano diciendo, mira, ¿sabes qué? Vente, vamos a la iglesia, ya no vas a tener broncas, ya no vas a tener problemas. Tus hijos te van a obedecer si vas a la iglesia. Tus papás te van a dar todos los permisos que quieres si vas a la iglesia. Si alguien te ofreció esto, demándalo ante la Profeco, por favor. No es así. Gracias. Muchas gracias. No es así. Sin embargo, podemos estar seguros que aunque vayamos a través de tormentas, a través de tempestades, si hacemos a Jesús, nuestro acompañante, en nuestra barca, podemos estar seguros que por más fuerte que esté el viento, por más fuerte que sople la tormenta, vamos a llegar al otro lado, como Él así lo dijo. Si Jesús está en la barca, vas a llegar al otro lado. No importa el tamaño de la tormenta, no importa. Si tienes a Jesús en tu barca, vas a llegar al otro lado y si ese aplauso es para Dios, debes de dárselo más fuerte. Entonces. Dios no promete continuos tiempos de bonanza a los suyos, ni que seamos librados siempre de experiencias amargas o de peligro, pero lo que sí podemos tener seguridad en estas circunstancias es de dos cosas, que el Señor estará con nosotros durante todo el camino y de que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. Y sabes que el rey David lo sabía muy bien y él decía aunque ande por valle de muerte, no temeré mal alguno. No temeré y vaya que había razones para temer. David, un simple muchacho de tal vez a lo mucho 18 años en ese momento que escribió esto, no pasaba de esa edad, y el rey más poderoso del lugar, de los reinos alrededor, con uno de los ejércitos más imponentes buscándolo para matarlo. ¿Te puedes imaginar esto? Escondiéndose entre las cuevas porque el rey tenía a todo el ejército buscando y la orden era mátenlo. Pero David dijo aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer porque tú ¿qué? Estarás conmigo. Tú estarás conmigo. David, si alguien tenía derecho a tener miedo, era David. Si alguien tenía derecho a rajarse, era David. Pero él dijo no voy a temer aunque ande en valle de sombra de muerte. Y no quiere decir que, y no está diciendo no, no voy a pasar nunca por lugares de valle de sombra de muerte porque tú estás conmigo, no. De que voy a pasar, voy a pasar. De que voy a pasar por un desierto tal vez, voy a pasar. Porque los desiertos son como pruebas para nosotros. Y si queremos ir a otro nivel como en la escuela, tiene que haber ¿qué? Una prueba. ¿Alguna vez le has dicho a Dios, Dios quiero ir más arriba contigo, quiero ir a otro nivel? Levanta tu mano si tú has dicho esto, Dios llévame a otro nivel contigo. Y ahora ¿quién por haberle dicho eso a Dios tuvo una prueba o muchas pruebas o una pruebota? Y yo creo y yo espero que la hayas pasado. O estás en el proceso, pero ten por seguro que vas a llegar al otro lado. me tardo mucho porque tengo que ponerle aquí otra vez la clave para entrar. Ahora esta situación acerca de que se levantó una tormenta muy fuerte cuando los discípulos estaban cruzando junto con Jesús solo revela una cosa generalmente en los tiempos de refrigerio en la presencia de Dios de gozo de disfrute en la presencia de Dios generalmente van a ser interrumpidos por periodos de prueba nos sucedió en alto y profundo ¿quién recuerda lo que dijeron? a partir de hoy van a entrar en un proceso que va a terminar cuando alguien se acuerda el 31 de diciembre exactamente estamos pasando por un proceso a lo mejor no lo estamos sintiendo a lo mejor si lo estás sintiendo pero el 31 de diciembre hay una fecha de caducidad para tu prueba y fue dicho literalmente para ir a otro nivel y árboles de justicia está siendo llevado a otro nivel a través de pruebas no importa que venga una prueba a lo mejor va a estar difícil pero si Jesús está con nosotros vamos a llegar a un nuevo nivel como congregación y Dios lo y gracias a Dios porque nos está aventando a otro nivel que tal vez de otra manera no lo hubiéramos hecho ahora los discípulos creían que iban a morir en medio de esta prueba se acuerdan que gritaban se acuerdan que estaban llenos de favor si literal estaban apanicados no estoy diciendo que pasar las pruebas cuando tenemos a Jesús en la barca es fácil no he dicho eso en ningún momento ni voy a decir cuando está Jesús va a soplar más más despacito tampoco va a soplar como la tormenta está gestada para soplar pero si estamos sostenidos en su palabra en su voluntad seguramente vamos a llegar al otro lado y déjame decirte no sé qué tipo de pruebas estás pasando en este momento a lo mejor piensas y a lo mejor suena exagerado pero hasta que estás en una prueba grande enorme a veces dices sabes que dios llévame contigo mejor hay gente que lo dice suena gracioso pero la prueba es tan fuerte la barca está ya tan llena de agua el viento está tambaleando demasiado la barca y hay gente que prefiere mejor rendirse y rendirse en el sentido de sabes que dios ya no puedo más renuncio a este propósito renuncio a ir al otro lado contigo no puedo pero yo quiero que te fijes lo que dice primera corintios 10 13 dice ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano pero dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar más bien cuando llegue la tentación él les dará también una salida a fin de que puedan resistir ahora a lo mejor suena fuerte o a lo mejor no debería decir esto pero lo voy a decir porque generalmente digo lo que no debe decir el nivel de tu prueba llámale como le quieras llamar de la índole que quieras ponerla no es ninguna tentación que no sea común en toda la humanidad que quiere decir dios nos está enseñando contigo a decir le voy a dar una prueba que nunca nadie ha tenido a este le voy a dar una prueba que no se ha inventado es más voy a pensar en una prueba específica para él no dice que ninguna tentación de la que sufrimos es ajena al género humano todo mundo ha sufrido y no es como quitarle poder o quitarle importancia a tu prueba no estoy aminorando el poder de la prueba sobre ti porque repito solo el que la está cruzando sabe la magnitud de la prueba solo el que la está cruzando por eso es que a veces cuando estamos en medio de la prueba y estamos tristes y alguien nos dice ánimo dios te ama si pues tú como no estás pasando por eso tú como no lo estás viviendo tú como no son tus hijos no estoy quitando el poder de la prueba ni estoy diciéndote que que llorón eres por estar en una prueba no si quieres llorar llórale pero no te rajes si quieres reclamarle a dios sabes que reclámale pero no te rajes mira la prueba que dios te dio ya se la dio alguien más alguna vez en la historia de la humanidad así que el reclamo que tú le hagas a dios no le va sorprender a alguien ya le reclamó así alguna vez no se va a sorprender no se va a enojar porque entiende nuestra humanidad porque entiende que somos carne dice la palabra de dios y él no va a ser menos dios porque tú le digas dios cuando va a terminar esta prueba dios porque a mis hijos él no se va enojar pues porque yo soy dios si te callas nunca va a decir eso sin embargo él va a dar una palabra de respuesta para ti cuando tú hables con él él habla y no fumamos nada para decir que dios nos habla dios nos habla literalmente este humo que ves aquí es de la máquina no creas que están quemando algo para que digamos que dios nos habla dios nos habla y podemos escucharlo exactamente su voz es tan real su dirección es tan real es interesante observar que durante la tempestad jesús estaba profundamente dormido en la barca y en este detalle aprendemos varias cosas lo primero que se aprecia es la humanidad de jesús jesús estaba con una multitud dice la biblia que de repente se cansaba tanto que se aislaba de la multitud y se iba con sus discípulos nada más verdad que si y de repente se cansaba de los discípulos y se iba aparte con el padre jesús estaba cansado por eso estaba dormido la otra vez dije que cuando llegue al cielo le voy a preguntar a jesús si de verdad estaba dormido o se estaba haciendo para ver que hacen los discípulos pero cuando me di cuenta de todo lo que había hecho antes dice no si estaba dormido si y eso revela la humanidad de jesús porque podríamos decir ah pues jesús no tuvo miedo pues porque él era dios dice la biblia que él siendo igual a dios él estaba en el mismo nivel de dios él era deidad como dios dice no se aferró a eso sino que decidió venir al planeta tierra en forma de hombre se despojó a sí mismo humillándose hasta la muerte y no cualquier muerte sino muerte de cruz la peor muerte más vergonzosa que puedas imaginarte más dolorosa y ahí estaba jesús renunciando a su deidad en una cruz completamente desnudo porque no crees que lo crucificaron así con un taparrabos de tarzán como lo vemos normalmente completamente desnudo desfigurado por golpes por latigazos él pudo y tú te das cuenta de que jesús era completamente hombre cuando están a punto de llevárselo detenido detenido la ministerial cuando lo van a agarrar para matarlo y él está hincado y dice dios padre si es posible ojalá hubiera otra manera de salvar a estos muchachos ojalá hubiera otra manera señor pero no sea mi voluntad sino la tuya y jesús está hablando pidiéndole a dios que pues si hubiera otra forma pero sabes que no había otra forma y él decidió entregarse por amor a ti y a mí dice la biblia que el gozo puesto delante de él fue lo único que lo mantuvo en esa cruz porque él pudo haber dicho como bien dijeron los soldados a ver si eres hijo de dios bájate él se pudo haber bajado de la cruz o cuando intentaban defender lo que jesús decía apoco crees que si yo no le digo a mi padre que mande una legión de ángeles a salvarme apoco crees que no lo va a mandar claro que lo iba a hacer claro que jesús pudo haberse bajado y regresar al cielo y nada pasó no se le iba a quitar deidad no se le iba a quitar ser hijo de dios pero dice la biblia que por el gozo puesto delante de él ahora que te imaginas que estaba puesto delante de jesús cuando él estaba en la cruz mi cara tu cara él te estaba viendo a ti dijo por benito no me voy a bajar de aquí por cristóbal no me voy a bajar de aquí por la señora elsa no sé si lo hubiera hecho señora elsa también pero por elsa no me voy a bajar de aquí por fan y no me voy a bajar de aquí el gozo puesto delante de él viéndonos a ti y a mí restaurados no solamente como creación de dios sino llevándonos a otro nivel de hijos el pensarte a ti y a mí como hermanos suyos fue lo que lo mantuvo en la cruz y decidió no renunciar al dolor no renunciar a la muerte por amor a ti y a mí porque dice la biblia que a través del sacrificio de jesús tú y yo fuimos fuimos hechos hijos de dios antes no éramos hijos y si alguna vez escuchaste que te dijeron no es que sabes que todos somos hijos de dios pues no no todos somos creación de dios pero no todos son hijos dice la biblia que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de dios y en la cruz se dio a luz a más hijos cuando una mujer da luz agua y sangre corren cuando perforaron el costado de jesús dice la biblia que agua y sangre salió de su costado estaba dando a luz a la iglesia estaba dando a luz a tu adopción estaba dando a luz a tu propósito estaba dando luz a la gracia de dios sobre ti a través de su sacrificio en la cruz y recordando estas palabras que decía maestro no tienes cuidado que perezcamos cuando le decían sus discípulos quiero ponerte tantito en contexto eso recordemos que al menos cuatro de los discípulos que estaban con jesús eran pescadores al menos cuatro de ellos vivían de la pesca y donde crees que pescaban justo en ese mar donde estaban a punto de morir ahogados tú crees tú crees que ellos no conocían ese mar tú crees que no les habían tocado tormentas anteriormente claro que sí de eso vivían de eso vivían ellos pero jesús les dijo vamos a cruzar y pasaron por este proceso para poner su fe para probar su fe en la vida cotidiana era cotidiano pescar para ellos ahí lo más seguro es que cuando llegue tu tormenta te llegue o tu prueba te voy a dar un tip para que la identifiques lo más seguro es que te llegue en tu vida cotidiana en tu diario vivir en lo que haces de manera como rutina pues voy a mi trabajo estaciono y vas saliendo bien contenta de tu trabajo y fumo el carro bien rayado en tu rutina ahí es donde va a ser probada tu fe o te robaron las llantas tal vez en cosas simples pero a veces las cosas simples como son pruebas simples pensamos que no tienen la mayor importancia pero es en lo simple donde Dios quiere probarnos es en el día a día ahora estoy hablando de probar no de tentar porque dice la Biblia que cuando uno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede tentarse a sí mismo y yo no año sin entender esto o sea porque como dice la Biblia que si soy tentado no debo decir que Dios me está tentando porque Dios no se puede tentar a sí mismo y yo no lo entendía hasta que reaccioné que Dios su misma esencia está dentro de mí por lo tanto como está en mí Dios no me puede tentar a mí porque Él está dentro de mí no se puede tentar a sí mismo Él no puede tentarse a sí mismo dice la palabra entonces cuando digas que eres tentado no digas que eres tentado de parte de Dios tal vez bueno no tal vez seguramente te está tentando el enemigo pero Dios puede darte también la respuesta a través de esa tentación porque dice que juntamente con la tentación va a dar también la salida por último tal vez nos vayamos temprano ¿te da gusto eso? ok creo que nada más una persona quiere irse a comer cuando los discípulos le dicen a perdón cuando Jesús le dice a sus discípulos ¿por qué están así amedrentados? ¿por qué tienen tanto miedo? ¿por qué no tienen fe? Jesús está revelando algo sumamente importante el mayor peligro no era el viento o las olas sino la evidente incredulidad de los discípulos y así fue como Jesús dio a conocer que con mucha frecuencia nuestros mayores problemas están en nosotros y no en la circunstancia alrededor Jesús no dijo no habló acerca del temor a la tormenta él les reclamó la falta de fe o sea él dijo el verdadero problema está en ustedes no en la tormenta el verdadero problema es que la fe que ustedes tienen no les alcanza para detener la tormenta y generalmente la respuesta va a estar en ti no en la circunstancia de tu alrededor lo importante es lo que está en ti no que tan fuerte sea la tormenta y Jesús les está hablando específicamente de fe y como puedo aumentar mi fe la misma palabra lo dice alimentándonos de la palabra de Dios dice que nuestra fe viene por el oír la palabra de Dios y el miedo lo contrario a fe viene por no escuchar la palabra de Dios por escuchar la nota roja por escuchar que Donald Trump quedó como presidente las noticias en general no estoy diciendo que es malo escuchar noticias pero si escuchas mal las noticias del mundo que las noticias que Dios tiene para ti entonces hay un gran problema ahí entonces cuando venga el temor a tu vida no digas Dios porque no tengo la fe suficiente Dios porque es que no has crecido tu fe escuchando la palabra de Dios y no nada más aquí los domingos sino en tu casa yendo a una rama mira tan fácil que es que no tengo tiempo baja la Biblia en tu teléfono la pones en el carro cuando vas a tu trabajo le pones play y te la va leyendo quien hubiera pensado que eso íbamos a poder disfrutar cuando éramos más bueno cuando era un niño cuando me iba pasar por la cabeza que iba a poder tener la Biblia para escucharla mientras voy todas las mañanas a correr no entiendo cuál es la gracia pero nunca lo hubiéramos a ver quien creció desde chico en el evangelio podrá entenderme lo que le estoy diciendo no lo hubiéramos imaginado o que puedes traer tu Biblia o sea en tu teléfono y cada vez que la vas a leer la sacas claro no hay como créeme no hay como tener una Biblia para ojearla rayarla subrayar etcétera etcétera estudiarla de esa manera pero antes era la etiqueta del cristiano porque decían ahí ve el cristiano con la Biblia ¿qué? bajo el brazo y no quiere decir que ahora si te da vergüenza la escondas pero es es practicidad ahora no sé ahí va ahí va el cristiano con la Biblia en su celular no digas que no tienes tiempo para leer la palabra no digas que no tienes tiempo para alimentarte de lo que Dios quiere decirte porque hay una herencia enorme ahí hay recursos ilimitados ahí el problema es que si no los conoces pues no los puedes usar es una herencia porque es un testamento bueno son dos testamentos con recursos ilimitados tal vez cuando llegas al cielo Dios porque cuando pasé por esa prueba batallé tanto pues ahí está la respuesta mijo ahí está la respuesta chato para extrañar al pastor ahí estaba la respuesta cada respuesta para tu problema para tu día a día ahí donde va a venir tu prueba está en la palabra de Dios me están invitando al musical si voy a venir tengo que venir como quieran ahorita lo digo por último uno de estos pescadores de los cuales estoy hablando que era su día a día pescar ahí era Pedro Pedro tenía un carácter explosivo Pedro como decimos ahorita era un cerillito luego se encendía con cualquier cosa era muy aventado y de repente y por ser aventado de repente le atinaba muchas cosas o sea hacía bien muchas cosas pero de repente no cuando vienen a arrestar a Jesús sacan una espada le mochan la oreja al soldado y a lo mejor él esperaba que Jesús le dijera oh gracias discípulo amado te habéis ganado sentarte junto a mí en mi trono pero lo que Jesús hace lo reprende es el que hierro mata hierro muere y va agarra la oreja y se la vuelve a poner por aventado ¿quién caminó sobre el agua? sí podríamos decir pero se hundió qué chiste tiene pero caminó a ver dale un pasito o sea porque venía Jesús y los discípulos espantados ¡ah un fantasma! porque vieron a Jesús que caminaba sobre el agua y dijo tengan ánimo soy yo y Pedro a ver si eres tú pues di que yo también vaya y Jesús le dice pues ven y fue nadie puede presumir que caminó sobre el agua con Jesús más que Pedro y nadie puede presumir que Jesús lo rescató del agua más que Pedro por aventado y de repente está Jesús con sus discípulos está sentado siempre quise usar esta silla en las predicaciones está Jesús sentado con sus discípulos dice ustedes que andan por ahí oyendo a la gente ¿quién dice la gente que soy yo? no pues unos dicen que eres Elías otros dicen que eres Juan el Bautista empiezan a decirle dice bueno pero lo importante aquí ¿quién piensan ustedes que soy yo? y Pedro luego yo maestro yo pienso que tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente y Jesús muy bien Pedro muy bien eso no te lo reveló ni carne ni sangre eso te lo reveló mi padre que está en el cielo muy bien y como tú eres el hijo de Dios hagamos una enramada aquí para adorarte aquí aléjate de aquí Satanás primero lo subió mi padre muy bien Pedro y luego el hijo diablo por aventado y este mismo Pedro que tuvo miedo porque dice que los discípulos tuvieron miedo no dice menos Pedro él también tenía miedo pero fíjate lo que años después escribe Pedro en ahí los voy en primera de Pedro 5-7 Pedro está escribiéndole a la iglesia y le dice depositen en él toda qué toda ansiedad porque él cuida de ustedes créanme yo lo viví cualquier ansiedad que puedas tener depósitala en Dios porque él cuida de ti repito llámese como se llame la ansiedad que tienes depósitala en Dios porque él cuida de ti Pedro lo dijo y no lo dijo ahora sí que como dicen de labios para afuera él lo vivió él podía saber que podía confiar y depositar su confianza en Jesús porque lo salvó de la muerte en ese momento pero aún había otra cosa que sus discípulos habían que aprender y con esto termino el hombre que dormía sobre el cabezal no era nada menos que Dios manifestado en carne ya dijimos ahorita él no era Dios en su deidad él no era Dios con su gloria Dios habitaba en Jesús él dijo yo no hago lo que yo hago lo que ustedes no lo hago porque se me ocurre yo veo al Padre hacerlo el amar el perdonar el sanar así que cuando la tempestad se calmó nuevamente volvieron a tener temor ¿te habías dado cuenta de eso? yo no lo había notado de esa manera primero le tenían miedo a la tempestad nos vamos a morir Jesús calma calma la tempestad había bonanza y luego tienen miedo otra vez porque dijeron el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo ellos estaban espantados y se decían unos a otros ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? a veces los propósitos enormes de Dios había un propósito en todo esto te aseguro que la fe de los discípulos no fue igual después de ese día ellos no vieron a Jesús igual después de ese día había un propósito ahí pero a veces los propósitos de Dios nos espantan en el sentido de que como mente humana decimos ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo vamos a hacer un salón de más de 160 mil pesos si no tenemos un peso para empezar? y un año después ahí está el salón es que ahora hay que ponerle baños y a ver a ver contadora ¿cuántos miles tenemos? cuéntale y la contadora lo que nos dice siempre cuando le pedimos algo no hay no es cierto Dios te bendiga Maribel ¿sabes que nos dice Maribel cuando digamos oye Maribel fíjate que necesito esto y esto y esto y ya oraste no sé si para que Dios la toque y nos dé o para que Dios traiga recursos pero para cualquiera de las dos opciones lo hacemos como quiera antes de llegar con ella pero si basáramos nuestros proyectos en nuestros propios recursos créeme que no lo haríamos en cosas tan simples la prueba viene en cosas tan simples como pagar el agua ¿les cuento un chisme santo? ¿cuánto salió de agua contadora? ¿perdón? con lo de la fuga no sabíamos donde había una fuga no la hemos encontrado pero ellos dicen que hay una fuga y unos cuantos miles de pesos ¿estábamos preparados para esa cantidad? no ¿deja tú el agua la luz? ¿deja tú la luz la pantalla de alto y profundo que yo creo que como Dios no quiere que estemos rentando nos va a tener que dar una y así nos quitamos de escenografías y esas cosas está muy padre es una necesidad pero ¿qué pasa? en nuestra necesidad diaria aplauden junto con Benito por favor todos es que nadie sabe lo que batallas con las escenografías ¿verdad? nadie sabe lo que se batalla para esto bueno está bien pero en la rutina diaria en las cosas diarias por último me gustaría que te hicieras unas preguntas me gustaría si hubiera una persona que nos acompañe en el piano alguien que no sea Benito por favor porque mientras hablo de esto va a empezar a tocar los changuitos o una cosa así y me gustaría que te hicieras unas preguntas si no las contestes no levantes la mano respóndelas dentro de ti ¿por qué quiso Jesús pasar con sus discípulos al otro lado del mar de Galilea si sabía que iba a haber una tempestad terrible ¿por qué quería pasar? ¿cuál era el principal problema de los discípulos? ¿el viento? ¿la tormenta? ¿qué podemos aprender de este pasaje que podamos aplicar en nuestra vida diaria? te repito no me respondas a lo mejor cada quien lo va a aplicar en diferentes áreas de su vida tal vez piensas que que ya pasaste demasiado tiempo en medio de la tormenta y pudieras decir sabes que Dios ya no puedo más mejor no voy al otro lado contigo que te vaya bien yo aquí me bajo a lo mejor es en una prueba a lo mejor es en tu servicio a Dios a lo mejor a lo mejor es en tu caminar con Cristo y sabes que Dios no cuántas veces hemos escuchado me iba mejor cuando no era cristiano pero pero podemos tener él no se toma él no se toma año sabático él no se va de fin de semana de tu vida él dijo que estaba con nosotros todos los días de nuestra vida y sabes cuál es el problema muchas veces de nosotros salud que que inmediatamente cuando decimos presencia de Dios lo relacionamos con escalofríos tal vez caerte tal vez sentir una energía muy fuerte pero sabes que la presencia de Dios no se trata de eso la presencia de Dios no se trata de lo que sientas de cómo te sientas si sientes electricidad corriendo por tu cuerpo o no eso no es la presencia de Dios por eso muchas veces decimos cuando leemos alguien nos dice sabes que Dios ha estado contigo por eso decimos ni lo sentí cuando placer por la prueba donde estaba Jesús pues ahí en tu barca solo que no lo despertaste y no quiero decir que él se se aisló completamente que sufra me voy a dormir ¿querías una respuesta? ¿quieres una respuesta? pídesela ahí está Jesús en tu barca dice la Biblia pedir y si os dará en otras palabras pues el que no pide pues la misma Biblia dice que no tenemos porque no pedimos y luego dice y luego cuando piden piden mal la respuesta ahí está entonces te voy a invitar a que a que cierres tus ojos un momento ya hemos terminado solamente vamos a orar un momento me gustaría saber si si tú estás por primera vez con nosotros y no has invitado a Jesús a subir a tu barca porque la Biblia dice que junto con la barca de Jesús donde él iba zarparon muchas otras barcas también pero ya después no habla de ellas sabrá Dios si llegaron o no pero yo quiero invitarte a que este día si tú no lo has invitado a Jesús a estar en tu barca a que puedas hacer esta invitación a través de una oración tan simple y que repitas después de mi y toda la iglesia vamos a hacer esta oración contigo y decimos Señor Jesús gracias porque estás disponible para subir a mi barca te invito a que no solo subas a ella sino que tomes el control de ella te invito a mi vida perdona mis pecados lávame límpiame y enséñame a vivir como un hijo tuyo a disfrutar de tus recursos y de quien soy yo en ti reconozco que moriste por mi y que resucitaste el tercer día y que ahora estás sentado a la diestra del Padre y ahora estás sentado en mi corazón en el nombre de Jesús amén y amén pues da un aplauso a Dios con esto ¿estás en busca de algo nuevo para tu vida? ¿quieres conocer a Dios de una forma diferente y genuina? Árboles de justicia a las naciones es el lugar para ti ven a descubrir con nosotros una fe natural fresca y práctica árboles de justicia una iglesia para todos iglesia para todos a las naciones a las naciones a las naciones a las naciones